Un cantante internacional, se las trae directamente de México para talentos musicales, el señor Charlie. Fuerte el aplauso de Los Ángeles de Charlie. Mi amigo Charlie, un placer y un gusto que esté aquí en el programa. Muchas gracias, encantado de estar nuevamente en Buenos Aires y poderles traer las nuevas noticias musicales de Los Ángeles de Charlie para toda la gente. Además siempre con esos clásicos, Los Ángeles de Charlie, con esos temas que son clásicos que la gente siempre pide. Sí, ya quedaron ahí en el catálogo para que toda la gente los pueda tomar el momento que quieran. Y bueno, haciendo cosas nuevas cada vez, tratando de estar en la vigencia de lo que hacemos. ¿Cómo arranca tu carrera Charlie? Pues empezamos como Ángeles de Charlie en el 99. Y de ahí hemos tratado de hacer un estilo propio, de hacer un concepto musical diferente a lo que veníamos haciendo antes que estábamos tres o cuatro integrantes con Los Ángeles Azules, que les mandamos un saludo. Y ahora pues muy diferente todo este concepto musical, con una nueva identidad, con una nueva cara musical, que es lo que hemos venido presentando. Y creo que a la gente le ha gustado, le ha gustado mucho. Hemos tenido muy buena respuesta aquí en Buenos Aires de la gente, entonces nos da gusto. ¿Cuál fue el primer tema así hit que entra de Los Ángeles de Charlie? ¿O los temas que entraron así primero? Me vas a recordar. Con ese tema nos dimos a conocer y ese tema inmediatamente se colocó en los primeros lugares, en México, en Estados Unidos. Fue de los temas que pegaron fuertísimo. Y fue el primer sencillo que hicimos. Hicimos un eslogan en México que decía, el grupo que nació grande. Y creo que eso influyó demasiado para que la respuesta fuera también del tamaño del eslogan. Y nos da mucho gusto. Después ya vino un sueño que vino a reafirmar el lugar de Los Ángeles de Charlie. Y bueno, a través del tiempo, presentándoles temas y sencillos que hemos hecho como Dulce Mujercita, Necesito, La Magia del Amor, Cuando te Enamoras y qué, etc. Tantos temas. Muchos, muchos éxitos. ¿Cuántas placas ya lleva Los Ángeles de Charlie? ¿Cuántos discos ya ha sacado? Pues ya perdimos hasta la cuenta, ¿eh? No, tenemos... Bueno, ahorita estamos presentando... No traemos el material aquí a la Argentina porque aquí hay un tiempo de retraso con los discos, con México y Estados Unidos, ¿no? Aquí me parece que está todavía Ike, el disco de Cuando te Enamoras. Sigue todavía el disco... Recién hicimos un disco de Marco Antonio Solís, temas de maestro Marco Antonio Solís, que es lo que se está presentando allá en México. Ya está sonando el sencillo por allá. Será mejor que te vayas, se llama. Y yo creo que tardará aquí, no sé, unos seis meses más para... Ya traemos material para dejarlo en la radio y que empiece a sonar aquí, para hacer una paridad México, Estados Unidos y Argentina. Siempre llega posterior, ¿no? Sí, hay un retraso de tiempo, pero... Digo, es entendible, la distancia es grande. Pero bueno, nos da gusto que siempre estén los temas también llegando, aunque sea uno o dos meses después, pero que estén llegando y que la gente los pueda. Que la gente responda. De los públicos, podríamos definir todos los públicos. Pero todos los públicos son lindos, ¿no? Y bonitos, ¿no? Pero ¿cuál es uno de los públicos más cálidos que tiene Latinoamérica? Has viajado por todo, bueno, por todo el mundo, ¿no? Bueno, pues ya sabes la respuesta. No, pero no para que por ahí esté... La verdad, no quiero pecar de modesto, pero la gente de Argentina es definitivamente la mejor. ¿Qué tiene de diferente, por ejemplo, el público argentino o el público de otro país? Lo que dijiste, la calidez, la gente, si le gusta, se entrega. Lo expresa, digamos, con el cuerpo, digamos. No hay solamente mujeres que digan, ¡ay, qué bonito! Y se acabó. Aquí hombres y mujeres y de todas las edades te dicen, me gusta, y lo expresan, lo sienten, lo transmiten. Te regresan esa vibra que les das arriba del escenario. Y en México y en otros países es un poco más fría la gente. Si les digo, ¡ah, pues sí, está bien! Y aplauden y te hacen así. Pero aquí es una locura, o sea, ver cómo brincan, cómo gritan, cómo lloran, o sea, es increíble. Esto es un alimento que nos da la gente cada vez que venimos. Quizás por ahí sea la gente más observadora en México, ¿no? Más de observarte, apreciarte, pero a lo mejor no ser tan efusiva, quizás. Y bueno, para nosotros cuenta más el sentir. Claro, el sentir. De verdad, nos cuenta más el sentir y la expresión que da la gente cuando tocamos. Entonces, no queremos nunca tener enfrente de nosotros conocedores de música y que digan críticos, ¡ah, está bien, está mal, fallaron aquí, o está excelente! Preferimos la gente que expresa, que grita, llora y que está viviendo con nosotros el momento. ¿Cuáles son los proyectos próximos aquí en la Argentina? Bueno, hacemos una gira por el interior. Salimos a Santa Fe, Rosario, etc. Nos vamos a Ciudad del Este, regresamos a hacer una semana más, un fin de semana aquí en Capital y nos vamos para Paraguay. Luego terminan en Paraguay. Y nos vamos a México y hacemos el fin de año, pasamos las fiestas por allá con la familia. Y hacemos maletas porque nos vamos a España, Costa Rica, Bolivia, Panamá, Chile, Ecuador. Y regresamos a México y nos vamos a Estados Unidos. ¿Cuál es la gira más larga que te ha tocado en tu carrera artística? La más larga. Es decir, vos me voy, hasta luego, a todos los más allá de México. Buenos Aires. ¿Sí? Buenos Aires es de lo más largo porque venimos un mes, mes y medio, pero es corrido. En Estados Unidos volamos un fin de semana, quizá 15 días y regresamos a México y volvemos a regresar a Estados Unidos. Aquí no, aquí es más largo el brinco. El brinco. Entonces, de verdad, no, y lo disfrutamos mucho, lo disfrutamos mucho. En este momento estamos en una quinta y nos sentimos como el Big Brother de Los Ángeles de Charly. El Big Brother, claro. Pero, de verdad, muy bien. Hay una convivencia muy, muy bonita con la gente de alrededor de la quinta. De verdad, es algo muy grato. Ahora vamos con un pequeño ping-pong que vos vas a responder con dos o tres palabras. Por ejemplo, definime la palabra vida. Vida, la música. La música. La música. La palabra amigos. Los argentinos. Y la palabra Dios. Pues, nuestro guía, nuestra luz en el camino. Muchas gracias, Charly, por haber estado aquí en el programa. Gracias. Te invitamos siempre, vos sabes que estas puertas están abiertas para vos. Y después de la pausa me vas a prometer un mini recital. Un mini recital para toda la gente que nos está sintonizando. Con todo gusto. Pausa corta y venimos con un mini recital de Los Ángeles de Charly. Gracias, ¿eh? Gracias. Gracias.